Este equipamiento lleva aproximadamente dos meses, comenzamos la última semana de abril y en este equipamiento los laboratorios creativos han sido bien creativos, porque las niñas han desarrollado habilidades que no solamente les han servido para la danza y para la creación, sino también para la vida. Mi niña lleva tres meses acá, a ella le gusta mucho el baile y eso es como algo fundamental, y a ella le gusta, ella quería estar en danza. Está más contenta, está muy distinta porque antes era muy solita y ahora le gusta mucho estar ahí, tener más amistades, compañeristas. Mi nombre es Mejía, tengo 11 años y me gusta la lesbianza porque me gusta bailar, mover todo mi cuerpo y me gusta más el profesor de acá porque nos enseña diferentes pasos y no los mismos pasos, no el mismo baile, sino que diferentes bailes. Estoy en la red de danzas este año y pues me parece importante aprender a bailar porque así uno puede expresar lo que siente a través del cuerpo. Siempre que llego aquí me hace sentir muy feliz y otras veces me siento feliz, me siento triste por alguna cosa que me pasó y cada vez que llego aquí me hacen sonreír, me hacen reír, me hacen hacer cosas divertidas y cada vez que llego a mi casa siempre llego sonriendo. Nosotros como Red de Danza y como Matices, la Corporación Dancística, queremos y pretendemos en estos niños formar personas para la vida. Más allá de un quehacer artístico, de una danza, de algo que nos puede volver técnicos, queremos es algo más humano, algo que genere esa sensibilidad que trascienda, que les llegue de verdad a sus vidas particulares y que se enamoren de estos procesos por medio de la danza. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.